Tengo un contador apuntando mis bandas porque mi negocio no se acepta al merma Tanto gozo a toda la raza que nos sigue ¿Cómo andas? Con mi Dios 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 En la calle Paramount Nos vemos aquí con mi compa El Padrino El Padrino Erry Torres Amo el chinazo Mi compa 80% A Ledy. Bro Espere mas videos Pura gente pesada Esto pone vamos pesando Adiós, me pireses Lo demás yo me encargo Y si mi compa erichilo La puta ¡Suscríbete al canal!